¿Comemos? ¿Y mamá y papá? Todavía están trabajando. Tenemos que seguir así para siempre. No, necesitamos recuperar el sindicato para los trabajadores jaboneros. No queremos tener que dejar la vida en las fábricas, haciéndolas extras para llegar a fin de mes. Para trabajar de lunes a viernes, 8 horas diarias, por un salario mínimo, igual canasta familiar. Para recuperar el sindicato y todas nuestras conquistas, sumate a la Bordeaux. Fuera, pasigota. Sumate a la Bordeaux.